Si estás viendo este video, obviamente es porque te interesa saber cómo hacer encuestas en tu canal de YouTube. En este video te voy a enseñar no solamente cómo hacer encuestas en tu canal, sino que también te voy a enseñar cómo hacer las encuestas en los videos. Si quieres saber cómo hacer eso, quédate a ver este video hasta el final. Hace tiempo hice un video de cómo hacer encuestas en canal de YouTube y mucha gente me ha estado pidiendo que haga un nuevo video de la versión 2020 de cómo hacer encuestas en un canal de YouTube. Si bien esta práctica la verdad no se ha modificado prácticamente en nada, si se ha ido actualizando la plataforma de YouTube y hay algunos pequeños cambios quizás de lo que es entrar a YouTube desde el navegador. Entonces decidí hacer este video solamente por eso, sí, porque me lo pidieron, pero la verdad es que no daba hacer otro video de esto porque como dije no se ha modificado esta práctica en absolutamente casi nada, solamente se modificó lo de la versión clásica de YouTube y la versión beta, ¿ok? Entonces hay algunos pequeños cambios de lo que es ingresar a su canal de YouTube desde el navegador, ¿sí? Entonces solamente por eso voy a hacer este video, solamente porque me lo pidieron, pero la verdad es que la práctica sigue siendo más o menos lo mismo de siempre, no ha modificado eso en absolutamente nada YouTube, sigue siendo todo igual. Así que nada gente, decidí hacer este video como dije solamente a pedido de cierta gente que me estuvieron pidiendo que hiciera la versión 2020 de este video. Y bueno gente, en este video que vamos a ver a continuación te voy a enseñar cómo hacer encuestas en tu canal de YouTube. Hacer encuestas en el canal es algo muy sencillo, pero hay un pequeño inconveniente que para poder hacer encuestas necesitan tener esta opción que dice comunidad. Hay canales que no cuentan con esta opción, ¿por qué no cuentan con esa opción algunos canales? Bueno, es por una simple razón, para contar con esa opción de comunidad tienen que tener mil suscriptores en su canal, si no tienen mil suscriptores simplemente no van a tener esa opción de comunidad y por lo tanto no van a poder hacer encuestas en su canal. Les voy a mostrar primero que nada una encuesta que yo hice de qué se trata tu canal, videojuegos, tutoriales, blog, deportes, de todo un poco. Bueno, esta encuesta tiene 40 votos y tiene 10 comentarios y 9 me gustas. A diferencia de las encuestas que se hacen en los videos, en las encuestas que hacemos en la comunidad de nuestro canal sí podemos ver cuántos votos tienen las encuestas. En los videos no podemos ver cuántos votos tienen, solamente aparecen los porcentajes, ¿ok? Vamos arriba y aquí les voy a mostrar cómo se hacen las encuestas. Simplemente tenemos que darle a la opción que dice arriba comparte un avance de tu próximo video. Bueno, le damos aquí y aquí nos aparecen estas dos opciones que vemos aquí. Una es para hacer publicaciones como fotos, imágenes que ustedes van a exportar, perdón, van a importar desde la galería de su dispositivo, ¿sí? Cualquier imagen, cualquier foto que ustedes tengan y la van a poder publicar aquí en la comunidad de su canal. Y la opción para hacer las encuestas es la siguiente que vemos aquí. Le damos ahí y ya nos aparecen como ustedes pueden ver para hacer la encuesta. Simplemente hacemos la pregunta que vamos a hacer. Le vamos a poner, ¿Te gustó el video? Signo de pregunta nuevamente porque es una pregunta. Y añadimos las opciones. Sí, no, y podemos agregar más opciones dándole a la opción que dice añadir otra opción remarcada en azul. Le damos ahí y aparece para agregar otra opción. Y podemos agregar hasta cinco opciones. Ya con cinco ya no se puede agregar más, ¿ok? Pero en este caso solamente vamos a dejar dos que es sí y no. Entonces vamos a omitir las que pusimos recién y van a quedar esas solamente. Y le vamos a dar arriba a la opción que dice publicar. Una vez que le dan ahí en publicar, yo no lo voy a hacer porque no quiero publicar esta encuesta, le dan arriba en publicar y la encuesta se publica automáticamente. Y es así de simple hacer encuestas en el canal, ¿ok? Así de fácil es hacer encuestas en un canal de YouTube. Solamente tienen que tener esta opción de comunidad que para tener esta opción de comunidad tienen que tener mil suscriptores. Es decir, no hay requisito para hacer las encuestas, pero sí tienen que tener la pestaña de comunidad en su canal y para tener la comunidad en su canal sí está el requisito de tener mil suscriptores. Pero la buena noticia para ustedes es que para hacer las encuestas en el canal tenemos el requisito de mil suscriptores, pero para hacer las encuestas en los videos no hay ningún requisito. Es decir, que te puedes crear un canal recién, tener cero suscriptor y vas a poder subir un video a YouTube y hacer una encuesta en tu video sin tener ningún suscriptor. Es decir, que ni siquiera tienes que tener visitas ni nada en tu canal. Simplemente te creas un canal, subes un video a tu canal y ya puedes hacer encuestas en tus videos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a ver el siguiente video donde te voy a enseñar cómo hacer eso. Para poder hacer las encuestas en sus videos desde el celular, primero van a tener que ingresar a su canal desde ordenador, es decir, desde navegador. En este caso, estoy usando el navegador de Google Chrome. Así que todo lo que vamos a hacer aquí en la URL vamos a escribir youtube.com y le vamos a dar al botoncito de aquí abajo que dice ir. Vamos a esperar a que se cargue esto y nos aparece de esta forma. Entonces, aquí lo que vamos a hacer para poder entrar a nuestro canal desde ordenador es darle a los tres puntitos que vemos aquí arriba al costado derecho. Le vamos a dar ahí y nos vamos a ir a la opción que dice ver como ordenador o le puede aparecer también modo escritorio, modo computadora. Todo depende cómo les aparezca a ustedes. En mi caso me aparece ver como ordenador. Entonces le vamos a dar ahí Muy bien, aquí ya también podemos ver algo que me está apareciendo esto remarcado en amarillo que dice este navegador dejará de ser compatible en breve. Para disfrutar de una experiencia óptima actualiza tu navegador. Eso quiere decir que tengo que actualizar mi navegador porque está dejando de ser compatible. ¿Ok? Pero por ahora, bueno, es algo nuevo. Realmente recién me aparece esto. No lo había visto nunca antes. Para entrar a nuestro canal desde el ordenador entonces como dije tenemos que darle si ustedes tienen la versión clásica le van a tener que dar aquí a las tres rayitas que vemos a este costado. ¿Ok? Para ingresar a la opción que dice mi canal. ¿Ok? Que es esta que vemos aquí. Pero también si no les aparece en ese costado le pueden dar aquí a lo que es la foto de perfil de su canal. ¿Ok? Le van a dar ahí y ahí le tendría que aparecer la opción de su canal para ir a su canal. Eso dependiendo de cómo les pueda aparecer. Porque a veces aparece de un lado y a veces aparece del otro. Todo depende de qué versión les aparezca. Porque está la versión clásica y la versión beta. ¿Ok? Si ustedes nunca iniciaron sesión en el navegador con su cuenta de YouTube directamente eso no les va a estar apareciendo. Es decir para entrar a su canal no les va a aparecer la opción que dice mi canal. Entonces ¿Qué es lo que tienen que hacer? Simplemente tienen que iniciar sesión con su cuenta de YouTube en el navegador de Google Chrome. ¿Ok? Y ahí recién van a poder hacer esto. ¿Ok? Entonces como dije vamos a darle aquí a las tres rayitas que vemos aquí y nos aparece entonces la opción de mi canal. Le damos ahí a la opción de mi canal. Muy bien vamos a esperar. Este proceso es un poco largo y lento y no quiero editar el video para que ustedes puedan ver realmente cómo es esta experiencia. ¿Ok? Completamente desde el principio. Entonces aquí todo lo que vamos a hacer una vez que ya están en su canal es darle aquí a la opción que dice gestor de videos. Donde nos van a aparecer todos nuestros videos. Todos los videos que ya tenemos subidos en el canal. Muy bien. Aquí se han cargado todos los videos que yo ya tengo subido en mi canal. ¿Ok? Acá tengo un video que subí exclusivamente para hacer esta demostración. Es un video totalmente en negro. Es decir que no grabé nada simplemente es un video solamente para hacer esta muestra. Entonces voy a hacer clic en ese video y nos aparece de esta forma. Muy bien. Entonces nos vamos a ir aquí a la opción que dice tarjetas. Esto ya es la versión beta de YouTube. ¿Ok? Entonces le damos ahí a la opción que dice tarjetas. muy bien. Y así nos aparece en esta opción remarcada en azul que dice añadir tarjeta vamos a hacer clic perfecto y nos aparece esto. ¿Ok? Video o lista de reproducción canal y encuesta que es la tercera opción para hacer encuesta. entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a dar aquí en crear le damos en crear y ya nos aparece como ustedes pueden ver aquí para hacer la pregunta. ¿Ok? Pregunta de encuesta y abajo nos aparece para poder agregar las opciones de la encuesta. Entonces aquí solamente vamos a hacer la pregunta. Por ejemplo vamos a hacer la pregunta me aparece por ejemplo yo le voy a poner en signos de pregunta porque es una pregunta ¿Te gustó? el video vamos a ponerle ¿Te gustó el video? Muy bien signo de pregunta nuevamente y ahí ya tenemos formulada la pregunta ¿Ok? Entonces ahora tenemos que agregar aquí abajo las opciones entonces podemos poner sí y la ponemos aquí abajo en la siguiente no entonces ustedes dirán ¿Qué pasa si quiero agregar más opciones? Simplemente le van a dar aquí a esta a esta pesta a esta pesta que dice añadir otra opción que es la de aquí ¿Ok? Le dan ahí y pueden seguir agregando más opciones a la encuesta pero como no queremos agregar otra opción en este caso simplemente la vamos a omitir dándole aquí a la crucecita y ya nos queda lista nuestra encuesta solamente tenemos que darle a la opción que está remarcada en azul que dice crear tarjeta le damos ahí y ya se está creando nuestra encuesta perfecto la encuesta se ha creado y nos aparece aquí abajo esto entonces ¿Qué vamos a hacer con esto? Nos vamos a correr al lugar donde queremos que aparezca la encuesta entonces ahí ven cómo aparece la encuesta ok le damos y observen ahí apareció la encuesta aquí arriba ¿Ven? entonces le hacemos clic a esta opción a esta tarjetita y nos aparece la encuesta ¿Ven? entonces ahora podemos votar votamos y aparece así es genial estas son las encuestas que se pueden hacer en los videos es muy fácil de hacer un poco más complicado quizás que hacer las encuestas en la comunidad de canal pero se puede hacer muy lindo desde acá y lo más lindo de todo esto es que no hay requisito no es que tiene que tener mil suscriptores o dos mil suscriptores para poder hacer las encuestas en los videos en los videos pueden hacer encuestas o sea se crean un canal suben un video y automáticamente ya pueden ir y hacer la encuesta en el video sin ningún requisito así que eso es lo más lindo que tiene esto que no hay requisito para hacer las encuestas en los videos bueno gente así de fácil es hacer encuestas en los videos de youtube y lo más lindo de todo esto es que no hay ningún requisito para hacer encuestas en los videos solamente tienes que tener tu canal así tengas cero suscriptor subes un video y ya puedes hacer una encuesta en tu video bueno gente espero que les haya gustado este video que les sirva y si te gustó este video dale un like suscríbete al canal activa la campanita y sin más nada que decir simplemente nos vemos en mi próximo video chao chau 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 chau